...Blanca presente en esta gran final de relevos masculino. Mucha expectativa. Y ya la gran final en marcha, Nahuel Schelling, el primer relevista del Biceleste. Colombia, Corea del Sur, Francia, Chile, China, Taipei, los otros países presentes. Allí Nahuel haciendo el primer relevo con Juan Cruz Araldi. Araldi ahora es quien va recorriendo esta segunda vuelta de los relevos. El paso para Ken Cubada, que ahora va encarando la tercera vuelta a la pista. Por allí Francia, tirando en primera colocación, pegadito Ken Cubada allí detrás de él. Patinador europeo, otra vez con Nahuel Schelling en escena. Se mantiene el uno de Francia, más atrás bien pegadito Argentina. Luego Colombia, y ya más atrás Chile, China, Taipei, Corea. Araldi nuevamente en escena. Veremos si Ken Cubada será quien cierre, probablemente la última vuelta. Sí, 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 veremos si es Ken quien cruza la meta. Ojalá que sea con medalla. A ver, mucha expectativa. Allí nuevamente Ken Cubada, de quien hablábamos. Disputando esta gran final. Los seis patinadores manteniéndose bien pegaditos. A falta de nueve vueltas. Me va Nahuel nuevamente. Francia con esa leve diferencia, pero falta una eternidad. Faltan ocho vueltas todavía. Muchísimo, muchísimo por delante. Allí Juan Cruz Araldi. Araldi con el francés bien pegadito, Mica. Sí, Juan, entró con todo. Argentina que por ahora se posiciona a segunda. Falta de siete vueltas para el final. Máxima expectativa. 1.400 metros todavía nos queda en Argentina. Ahora con Ken Cubada manteniendo esa segunda colocación. Esa posición de medalla plateada. La gente que grita, la gente que se levanta. Voz en vivo. Lo vi por Deporte. Ve hacia toda la República Argentina. En esta finalísima de los relevos categoría senior. Desde Vicente López y hacia el mundo. Por el Carapulgo de Deportes. Sigue Argentina en el segundo lugar. Máxima expectativa. Vemos como la gente se acerca a la valla a gritarle al equipo argentino. Que sigue segundo solo a cinco vueltas de la final. 1.000 metros nos separa. Juan Cruz Araldi ya tomando esta parte del relevo. Francia que sigue lidrando. Juan Cruz Araldi manteniendo la segunda colocación parcial. Para la postal Biceleste. De poquito entrando en los últimos 700 metros. Ahora Ken Cubada. Lo sigue muy de cerca Ken. ¿Eh? Francés. Por ahora Argentina. Con esa segunda colocación. La huelgeli. Ahora nuestro límite. Con los 18 metros. Quedan dos vueltas. Argentina en posición de podio. Sigue Francia. Primero Argentina. Segundo. Con la regalina absolutamente creciente. Juan Cruz Araldi ahora. Ken Cubada encarando ya los últimos metros. Pero vamos a entrar en la última vuelta. Lo sigue Ken Cubada en el remate final. Atención que ataca China Taipei. Que ahora se pone allí detrás. En la segunda posición. Turno final. Ken Cubada. Ken Cubada. Luchando allí. En la segunda colocación. Lo rebasa al Taiwari. Se pone segundos. Ken Cubada por adentro. Ataca Colombia. Es el trato final. Es el trato final. Son los últimos metros. En el campeón. Con Ken Cubada. Quiere ser podio plateada. Medalla plateada para la Argentina. El punio apretado de Ken Cubada. Argentina subcampeón. Medalla plateada. En estos.